Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La energía solar está a punto de cambiar nuestra manera de volar de un país a otro. El futuro de la aviación podría dejar fuera de la jugada a las aeronaves que solamente utilicen combustibles como hoy los conocemos. La compañía Google tiene miras en el futuro y no se conforma con crear aviones que utilicen el sol para su energía. Ya trabaja en el desarrollo de un avión de pasajeros sin piloto. Para que no haya que el piloto se volvió loco, ahora sin piloto. El año pasado esta empresa mundial fijó su concentración en la producción de coches sin pedales, sin volante y sin conductor. Bueno, pues ahora este gigante de las comunicaciones e internet está trabajando en el proyecto, bueno, en el Project Wing, Proyecto ALA, destinado a la creación de drones que serán capaces de entregar diferentes tipos de productos atravesando ciudades, es decir, aviones que viajen sin la presencia de un piloto. Quiero pensar que van a ser primero aviones como de carga, mensajería, algo así. Los vuelos podrían ser más seguros si no están controlados por los humanos, según ha dicho David Boss. Sin embargo, la duda principal consiste en saber si la gente se atrevería a subir a bordo de un avión sin piloto. ¿Usted qué dice? Yo no estaría, yo no sabría. Yo no estoy tan segura, de pronto yo no le confío a las máquinas, es como lo que decíamos del camión que les presentamos, que ibas un conductor, no sé, yo creo que aunque estés ahí, si se descompone la máquina, tú actúas, y si no, nada, no sé. Bueno, resulta que por otro lado el pescador noruego Born Filund de 60 y, ven lo que encontró, 64 años, estaba como cada día por la costa oeste de Noruega, sin embargo, esa jornada no iba a ser un día cualquiera porque pescó un bacalao que guardaba un vibrador de goma de 16 centímetros, vean por favor, en su estómago, esto lo informó el diario ecología.com, las pilas del juguete sexual aún funcionaban en el estómago del pez, el hombre destacó a la prensa local que probablemente el bacalao confundió el vibrador con un calamar, pues sí, sí parece, miren, ahí lo estamos viendo en pantalla, y se lo tragó. Esta es una de las consecuencias de la contaminación en los mares, ¿cuántas veces hemos visto tortugas que tienen plástico en el caparazón o ballenas muertas con el estómago lleno de kilos de plástico? ¿Saben que de pronto estas tiras de plástico en las que vienen los six packs de cerveza, estos aros, ahí es donde se atoran muchos peces, pero ¿quién avienta un vibrador perdido al mar? Digo, no quiero la respuesta, pero pregunto, ¿quién avienta un vibrador encendido al mar? Bueno, los arqueólogos han anunciado, por otro lado, que descubrieron algo muy sorprendente en Siberia, la tumba de una joven madre y sus gemelos, quienes murieron durante un parto difícil, se calcula que hace unos 7700 años. El hallazgo podría ser la evidencia más antigua confirmada de la muerte durante el parto, esto dicen los investigadores, la tumba fue excavada por primera vez en 1997, en un cementerio prehistórico en Irkutsk, y el cementerio ha sido apoyado, ya le dicen, lo apodan el locomotivo, fue expuesto en la base de una colina durante la construcción del ferrocarril transsiberiano en 1897. Los huesos de este feto fueron encontrados en el área de la pelvis de la madre y entre sus muslos. Mediante el análisis de la ubicación original de los restos, se reconstruye el escenario de un parto muy traumático, que aún hoy en día, con la medicina moderna y todo, con la cesárea también, habría sido riesgoso para la madre y sus bebés. Imagínense en aquella época cómo habrá sido. Ahí está la evidencia. Por otro lado, vámonos con otra maravilla, resulta que investigadores del Parque Arqueológico de Machu Picchu descubrieron un tramo del Camino Inca que podría servir para descongestionar las visitas a este destino, según informó la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. Esto lo informó el ciudadano.com. El nuevo tramo del Camino Inca, que estuvo escondido 500 años en la selva, conduce de la zona de Huayra, Tambo, o Tambo de los Vientos, a espaldas de la montaña, donde se erige la ciudadela, hasta una plataforma donde se puede apreciar una parte importante de Machu Picchu desde un ángulo totalmente diferente. Esto indicó la entidad del Ministerio de Cultura en su página web. Yo no sé si van tantos, 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 tantos visitantes como para que tengan que descongestionar, vean qué bonito me salió ahora, la ruta. Pero bueno, eso se ha hecho en Machu Picchu y están contentísimos, porque si usted piensa ir pronto, tome sus precauciones. Y por otro lado, del otro lado, del otro lado, en Toronto, el Museo Royal de Ontario, anunció la apertura de la exposición Viva México, Clothing and Culture, o sea, cultura y, pues, vestuario, ¿verdad? Mira, ahí está, Viva México. Están todos felices el día de la inauguración. Esta muestra estará abierta al público desde el 9 de mayo, o sea, desde el sábado pasado, hasta el día 23 del 2016, o sea que tienen un año completito para ir a visitar esta muestra y es el resultado de varios años de coleccionar e investigar sobre la cultura textil mexicana. En la muestra se puede apreciar, ya saben, un colorido reboso de 1825, muy bonito ya con sus años, un huipil de 1875, un zarape con la imagen de un charro de 1940, una capa hidalguense de 1949, así como trajes de China Poblana, Tehuana, Huichol y Triqui, de todo un poquito. Un año completo tienen para irlo a ver, si no pueden ahorita irán después, un año tenemos. Bueno, y ahora sí, en lo que otra cosa sucede, vamos con Luis, que nos va a contar qué está pasando en las calles. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.